después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes en estos días derramaré de mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas aleluya joel capítulo 2 versículo 28 y 29 el derramamiento del espíritu santo que trae una gran revolución sobre nuestras vidas sobre todo lo que dios nos ha dado sobre nuestros hijos el derramamiento grandioso de su presencia la palabra que será declarada y es declarada hoy a través de tus hijos y de tu familia y de todos los que están a tu alrededor este es el tiempo donde en tu casa están los profetas de dios aquellos que proclaman y declaran escucha a tus hijos escucha a tu familia aquellos hombres y mujeres que saben hablar con dios y tienen palabra de vida en su boca nuestros hijos e hijas profetizarán o sea el señor nos está dando una posición un lugar para hablar de parte de dios el señor se comunica con cada uno de nosotros y los ancianos soñarán dios traerá sueños y visiones sobre cada uno de nosotros para que podamos caminar en pos de él las siervas y los siervos también los extranjeros todas las personas que no han conocido a cristo y lo reciben y lo aceptan también profetizarán tú tienes el poder en tu vida tú lo puedes hacer el espíritu de dios está sobre ti es tiempo para que te levantes este día en la unción del espíritu santo de dios el señor ha puesto en tu boca todas las palabras así que proclama y declara este día porque el espíritu de dios reposa en ti y qué tal si le decimos este día señor gracias porque tú estás en mí y yo en ti y hoy declaro esta palabra sobre mi vida y sobre mi casa sobre mi familia y sobre tu pueblo señor que se cumple tu palabra y el derramamiento de tu espíritu santo trae una unción fresca poderosa el espíritu de dios se mueve con poder trayendo sanidad y restauración hoy declaro sobre mi vida y sobre los míos dilo que el espíritu santo de dios habla a través de nuestras bocas y que somos familias elegidas y escogidas con el propósito de dios amén un feliz jueves